Hola, amigas y amigos de La Mula, esta es una versión especial de Cuaderno de Economía. Nuevamente nos acompaña Cristian Borja, él lidera el equipo de ABC del Banco de Crédito del Perú, un equipo que tiene como objetivo profundizar en temas de finanzas personales, de aprendizaje financiero, de educación financiera. La vez pasada justamente hablamos de este programa, dejamos el vínculo ahí para que se inscriban a las clases virtuales de este programa, no solamente familias, sino pequeños, medianos y microempresarios. Pero el día de hoy nos salió, en esa conversa de la semana pasada, nos salió un tema muy interesante que tiene que ver con tarjeta de crédito, la tarjeta, la bendita tarjeta de crédito, el terror de muchos y de muchas de nosotros a fin de mes. Pero, sin embargo, Cristian nos va a ayudar a exorcizar esos demonios. ¿Cómo estás, Cristian? Nuevamente te agradezco tu presencia acá. Y empiezo con la reflexión que tuve en lo personal, y esto es una opinión evidentemente personal, hace un par de semanas. Y era que, a mi parecer, pues la tarjeta de crédito es como esa suerte, esas ventanitas que están en cada piso de los edificios, donde hay un hacha y un extinguidor, y abajo un letero que dice, y una manguera que dice, rompas en caso de emergencia. Pero tú me corregiste, no necesariamente tiene que ser eso, también la tarjeta de crédito puede ser una ayuda, un apoyo, un soporte, una aliada. ¿Qué cosa es, Cristian, en concreto una tarjeta de crédito? Y de nuevo, bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Y qué tal a todos los seguidores de La Mula? Encantado de volver a estar aquí. Creo que la tarjeta de crédito, número uno, no hay que tener remedio. Eso es importante. Pero sí es importante tener dos cualidades que creo que, si tenemos esas dos cualidades, pues la verdad es que vamos a estar tranquilos. Y es orden y responsabilidad en su uso. ¿Ok? Entonces, de hecho comienzo indicando un poco qué es una tarjeta de crédito. De hecho, una tarjeta de crédito es un medio de pago. ¿Ok? Te permite realizar compras en diferentes establecimientos, ya sean físicos o inclusive virtuales. Puedes pagar online. Inclusive si no tienes el efectivo en ese momento. ¿Ok? Pero este medio de pago tiene una característica importante. También puede ser un medio de financiamiento. ¿Ok? Tú puedes financiar tus compras a través de una línea de crédito que es el que el banco te otorga cuando te da la tarjeta de crédito. ¿No? Y esta línea de crédito es el monto máximo que tú puedes utilizar con tu tarjeta de crédito. ¿Y cómo te asignas esta línea de crédito? De acuerdo con tu devaluación crediticia. ¿No? Entonces el banco evalúa cuál es tu capacidad de pago, evalúa tu historia crediticia y te dice Ok, esta es tu línea de crédito. ¿Ok? Lo que es importante de todas maneras, y acá me refería con un tema de ahorro y responsabilidad, es que si uno realmente es, uno hace un presupuesto. De hecho, habíamos hablado de la importancia de hacer un presupuesto en la semana pasada. Si uno es ordenado y simplemente lo utiliza, por ejemplo, como un medio de pago, y es algo que te evalúa desde la experiencia personal, yo lo utilizo todos los meses. Y te cuento de que no pago un solo sold de intereses. ¿Por qué? Porque yo todo lo que pago con tarjeta de crédito, lo pago, está en mi presupuesto, lo pago a fin de mes cuando llegue a mi estado de cuenta, y no pago un solo sold de intereses. Entonces, es muy útil. Termina siendo una herramienta, y bueno, y finalmente, tú sabes que la tarjeta de crédito también tiene anexos. Muchos bancos tienen distintos programas de recompensa por usarla, ¿no? Algunos tienen un punto, otros tienen millas. De eso te voy a hablar más adelante, porque tú eres, pues, de lo que los chicos y las chicas de la ventanilla llaman los totaleros, ¿no? Los totaleros. Los fulleros. Los fulleros. Los que pagan así y todo. De eso te voy a hablar después, porque eso genera dudas. Incluso, mira, y no me da vergüenza decirlo, o sea, yo soy economista, y tú ves que ya estoy viendo en números y todo, pero no me da vergüenza decirlo, que a veces a mí se me lía, se me complica usar la tarjeta de crédito, y te repito, no me da vergüenza decirlo, para eso están expertos como tú. Una consulta técnica que me parece que es válida, y es parte también de la narrativa de las chicas y de los chicos que nos ven desde la mula, y es un pequeño paréntesis, Cristian, ¿cuántas tarjetas de crédito recomiendas tú, desde tu experiencia, tener, ser titular, o sea, ser el titular de la tarjeta de crédito? ¿Cuántas? Máximo, máximo, como número máximo. Y yo te diría que... Una. Máximo. O sea, la verdad, la verdad, si yo es que tú, desde mi punto de vista, debería recomendar, yo creo que con una debería afandarte, pero, a ver, sabemos que también algunas personas tienen esas tarjetas de unas, estas casas, ¿no?, establecimientos comerciales que tienen algunos descuentos. Mi recomendación, mi recomendación, es que deberían tener máximo, máximo, yo diría entre dos o tres, no pasar de ahí. Si me fuerzas, yo te diría tener dos. Claro, claro. Si me fuerzas, yo te diría tener dos. ¿Por qué? Y ahí te puedo decir un poco por qué. Número uno, porque te acuerdas que comencé esta conversación indicando que había unas cualidades que, para usar bien la tarjeta de crédito, es el orden. Claro. Cuando uno empieza a llenar de tarjetas de crédito, justamente pierdes ese orden, porque a veces, uno, un pago lo hago con una tarjeta, otro pago con otra tarjeta, efectivamente no lo, y cuál es el otro problema también, que recuerda que hay un tema, hay un concepto que se llama este costo de membresía. A más tarjetas de crédito, tú vas a tener que consumir más para poder exonerarte este pago de membresía de todas esas tarjetas de crédito, porque cada una de ellas tiene normalmente un costo de membresía asociado, ¿no? Entonces, este costo de membresía, si uno tiene siete tarjetas de crédito, va a tener que consumir una cantidad grande, de tal forma de que, digamos, puedas terminar exonerando ese pago, si es que efectivamente no quieres pagarlo, ¿no? Es algo que creo que de todos modos hay que considerar. Y por otro lado, hay un punto importante, y también lo mencionamos en la conversación pasada. Para mucha gente, y eso es algo que creo que la gente tiene que llevarse súper claro esto, la línea de crédito que el banco, que una entidad financiera te otorga a través de una tarjeta de crédito, no es una extensión de tus ingresos. Eso lo tiene que quedar grabado. No significa que si yo gano dos mil soles al mes, y tengo tres tarjetas de crédito, con unas líneas de dos mil soles cada una, no significa que puedo gastar ocho mil soles al mes. O sea, la gente tiene que tener claro, si yo gano dos mil, yo lo único que puedo gastar son dos mil soles, que son mis ingresos. El que me permita la tarjeta de crédito comprar más allá de mis ingresos, tiene que estar relacionado con la otra cualidad que te mencioné, la responsabilidad de usar esa deuda, de usar esa tarjeta de crédito correctamente. Es una muy buena herramienta, pero si uno no se ordena y no es responsable su manejo, uno puede efectivamente llegar a comprarse un problema. Claro, yo puedo tener un Volkswagen Escarabajo que si yo lo manejo a 20 kilómetros por hora, porque si no eres de la Unión, evidentemente estoy inventando, no lo hagan, pues no voy a matar a nadie, o sea, me van a multar máximo, porque está prohibido. Pero si yo manejo este Volkswagen Escarabajo a 160, 170 kilómetros, puedo matar a mucha gente. Entonces, yo pienso que es parte, si lo llevamos al campo así, haciendo pues una, digamos, forzando el ejemplo, lo mismo podemos hacer con una tarjeta de crédito. Yo creo que el manejo responsable, y sobre todo el orden, no desmerece el uso de la tarjeta de crédito, pero cuando eres desordenado, irresponsable, mulero, mulera, ahí sí merece hablar de abuso de la tarjeta de crédito, ¿verdad? Cristian, háblanos de los ciclos, de los famosos ciclos de pago, porque tú al principio decías, eres totalero, eres totalero, ya, bacán, perfecto. O sea, a fin de mes, tú puedes consumir, te vas a una tienda departamental, un retail, qué sé yo, te compras evidentemente algo que necesitas, ¿no es cierto? Algo que es, digamos, vital, una refrigeradora, quizás una lavadora, una terma, pero háblanos de los ciclos, dentro de los ciclos, si tú los consumes, y si tú manejas bien, si tú haces el consumo dentro de los ciclos, ¿no pagas interés? Esa es la pregunta, cuéntanos un poco de eso, para aprender, para saber, utilizar justamente esta herramienta, ¿no? Sí, de hecho, el ciclo de facturación, es un periodo de aproximadamente un mes, que va desde la fecha de facturación del mes uno, a la fecha de facturación del mes dos, ¿no? Dependiendo de la fecha de facturación que uno termina eligiendo, en el momento que saca la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, normalmente, esas fechas de facturaciones están en los días 10 a 25, ¿no? Y en esa fecha de facturación, es como que el corte, ¿no? El banco saca la cuenta, este, de todas las compras que hiciste en tu ciclo de facturación, ¿no? Claro. En esa, en esa sacada de cuenta, decir, ok, usted, este, tú, eh, hiciste 10 compras por un valor de 200 soles. Esas 10 compras vienen en un estado de cuenta. Un tip, otra vez, otro tip, aprovecho, y voy a ir soltando tips apenas, así, mientras que vaya llegando. Un tip importante, estado de cuenta virtual, por favor. Si lo pedimos físico, hay una comisión de por medio, y la podemos, esa es una comisión que tranquilamente la podemos exonerar. ¿Por qué? ¿Y por qué le existe la comisión? ¿Por qué? Porque, digamos, hay un costo de delivery, hay un costo de contratar un courier para ir a tu casa. El costo de envío, efectivamente. Primero que se imprima la hoja, que te, y que hay un costo de que un courier vaya, te lo deje en tu casa. La misma información, la vamos a poder tener, si lo mandamos por correo, y no te cobran un solo, ¿sí? Hay un tip, en todo caso, si sacan la tarjeta de crédito, piden un estado de cuenta virtual. Así se ahorran, aproximadamente son como 10, 10 soles 50 por mes. Entonces, una vez que, digamos, sale la fecha de facturación, y se saca la cuenta, de todo lo que consumiste en tu ciclo de facturación, que como el periodo es un mes, terminas tú teniendo una fecha de pago, que son, normalmente son 18 días, después de la fecha de facturación. ¿No? Entonces, ejemplo, un ejemplo rápido, ¿no? Si es que tú, digamos, tu ciclo de facturación terminó un 25, más o menos, el 13, el 13 del siguiente mes, tienes que estar pagando. En ese pago, te va a decir, ¿no? Tú consumiste 250 soles. Si tú esos 250 soles lo cancelas, hasta la fecha de pago, no vas a pagar un solo solo interés. El banco financió ese pago, esa compra por ti, pero tú, a pesar de que lo estás terminando de pagar varios días después, no vas a pagar un solo solo interés, y eso te lo firmo, y con total tranquilidad. El tema es que muchas personas, y para más o menos, tengas una referencia, la mayoría de personas no hacen eso, ¿no? La mayoría de personas compran cuotas. Yo te diría aproximadamente 7 de cada 10. Compra en cuotas. Ahí viene el tema. Ok. Comprar en cuotas no está mal. El tema es que deberían considerar, si estamos hablando, es la tarjeta de crédito de datos usadas, sobre todo para compras planificadas, y de montos relativamente pequeños. Montos que tú sepas que vas a poder pagar dentro de los siguientes 6 meses. Esa es la recomendación. Si tú quieres comprar algo, y sabes que no vas a poder pagarlo entre los primeros 6 meses, y sabes que quiero pagarlo en un año, la recomendación aquí es, mejor no utilices la tarjeta de crédito. Si estamos hablando de una compra, otra vez, orden, planificación, entonces, la recomendación ahí es, imagínate que quiero comprar una lavadora. Se me logró, está medio vieja la mía, quiero comprarla. Y, digamos, la necesito medio vieja. Entonces, tú dices, oye, voy a poder pagar, por eso es importante tener el presupuesto a la mano, y saber, voy a poder pagarla en los siguientes 6 meses. Si la respuesta es no, y voy a poder pagarla en un plazo de largo, un plazo de tiempo más largo, la recomendación es, mejor pedir un préstamo personal, porque la tasa de interés es menor que la de la tarjeta de crédito. Claro. ¿Sí? A un horizonte de tiempo muy corto, no vas a, digamos, esas diferencias de tasas no las vas a sentir, realmente. Porque, otra vez, ahí hay una norma que la gente tiene que llevarse todos, ¿no? Los muleros tienen que quedarse súper clara. A mayor cantidad de cuotas, más intereses vas a pagar. Hay una falsa sensación de que pagas poco, ¿no? Porque, claro, voy al supermercado, compro una lechuga, y la mando a 12 cuotas, y dices, ah, voy a pagar un poquito. No, cuando tú sacas la cuenta de lo que terminas pagando por esa lechuga que manda a 12 cuotas, es enorme. Porque, otra vez, mayor cantidad de cuotas, más son los intereses. La recomendación, entonces, en ese lado es, si vas a comprar algo en cuotas, que sea la menor cantidad de cuotas posible. Claro. Ahora, este, bueno, entonces, ya queda claro, dentro del ciclo de facturación hay que pagar para no que te carguen intereses, ¿no es cierto? Y tratar, evidentemente, de pagar todo antes de la fecha de pago, valga la redundancia, ¿verdad? Cristian, te voy a hacer una pregunta un poquito, ya a modo de, digamos, de consejo, ¿no? Un poquito de lo que hablábamos fuera de cámara. ¿Cuándo no? Bueno, acabas de decir algo que es, lo acabas de adelantar, ¿no? ¿Cuándo? Pero la pregunta es, y puedes también explayarte a propósito de lo que acabas de decir hace un ratito, ¿cuándo no utilizar la tarjeta de crédito? ¿En qué casos, por ejemplo, cuáles son esas circunstancias en las que no debemos usar la tarjeta de crédito? Por favor. De acuerdo. Hay un, un poco, la, 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 la eficiencia un poco de que tenemos, y es un poco lo que conversamos también la vez pasada, de eficiencia de educación financiera, la gente hace que uno de cada tres peruanos hoy, no sabe reconocer entre una tarjeta de débito y de crédito. Algo que es elemental. La tarjeta de débito tiene tu plata, la tarjeta de crédito es plata que el banco te presta. Eso es lo que la gente tiene que tener todos, por favor. Claro. Uno es un activo, el otro es un pasivo, digamos. Sí, o sea, digamos, es tu plata. Finalmente, la tarjeta de débito, tú, cuando tú pasas una tarjeta, cuando tú pasas una compra, una tarjeta de crédito, estás usando tu propio dinero, lo que está en tu cuenta de ahorros. En el caso de la tarjeta de crédito, el banco está pagando por ti, el banco está prestando la plata. La idea es, si tú devuelves esa plata, ¿no? Dentro, en el corte, fecha de pago, y la devuelves entero, no vas a pagar un solo sol. Pero, ahí viene el tema. Entonces, para mucha gente, este concepto de tarjeta de débito y crédito no está tan claro. Entonces, ¿qué pasa? Y cuál es una práctica que no debería hacerse, y solo debería hacerse en casos de extrema urgencia o emergencia, es sacar efectivo de la tarjeta de crédito. Eso es algo que no debe hacerse. Vamos a llamarlo como un pecado mortal. Sacar efectivo de tarjeta de crédito es la forma más cara de financiarte. Y sabemos, inclusive, lamentablemente, por esta no concepción, o la concepción errónea entre tarjetas, que sabemos que hay gente que, inclusive, saca plata de la tarjeta de crédito para pagar la cena, el almuerzo de la familia. Cuando es más fácil, en este caso, no hay, hay una gran diferencia, por ejemplo, cuando tú pasas la tarjeta de crédito por el POS, es una compra regular a través de la tarjeta de crédito, y tiene una tasa de interés. Cuando tú sacas efectivo la tarjeta de crédito de un cajero, es una de las tasas de interés más altas que existe. Además, que se paga una comisión por hacer uso de ese efectivo a través de un cajero. Entonces, ¿cuándo es que debo utilizar eso? Cuando es extremadamente urgente contar con efectivo, porque tengo que hacer un pago donde no me aceptan tarjeta de crédito, y necesito pagar en efectivo. Y es realmente, como te digo, es una real emergencia. Y otra vez, si llegar a ese nivel de emergencia, lo que tengo que hacer es, una vez que disponga de efectivo, lo primero que tengo que cancelar es esa, es esa disposición de efectivo, porque es la cara, es la deuda más cara que he podido obtener. Entonces, lo primero que tengo que hacer es pagar esa disposición de efectivo, o en caso la haya tenido que hacer. Entonces, esa es una primera recomendación de lo que no se debe hacer con una tarjeta de crédito. Lo segundo, es algo que ya lo hemos mencionado, es no empezar, no llenarnos, no asumir deudas, que uno no sabe que va a poder honrar, que no va a poder cumplir. Otra vez, el tema de la responsabilidad es importantísimo. Y para eso es otra vez vital poder hacer un presupuesto. Cuando tú haces un presupuesto, sabes cuál va a ser tu capacidad de endeudamiento. Si yo gano dos mil soles y mis gastos son por mil ochocientos, mi capacidad de endeudamiento son por doscientos soles. Vale decir, en torno de tener cuotas de doscientos soles. Correcto. Pero si yo no tengo esa visibilidad, y yo empiezo a comprar y comprar, y las cuotas acumuladas, imagínate, también soy resonado, tengo tres, cuatro tarjetas, y las, digamos, todas las cuotas que sumo, terminan siendo cuatrocientos soles, ¿cómo puedo hacer frente? Si yo, mi única capacidad de pago son doscientos, ¿cómo puedo pagar cuatrocientos? Y ahí es cuando viene el gran desorden. Uy, ¿qué hago? Empiezo a pagar mínimos. Pago los mínimos. Pagar el mínimo implica pagar solamente un treinta y seis sábado de la deuda en los intereses. Terminas pateando finalmente tu... Y eso es una bola. Una bola de nieve. Una bola de nieve, ¿no? Y ahí hay un tema, el famoso concepto, y lo debe ser escuchado Eduardo, del carruselero, de tarjetas, que, uy, digamos, cuando caes ahí, caes, efectivamente, sacas de un lado para pagar al otro, estás ya en un grave problema. Estás en un grave problema, y es aquí, en ese momento, la recomendación, si uno ya está, en un momento en que está carruselando, la recomendación es hacer un corte y genera, hacer que una entidad financiera compre tu deuda, toda tu deuda, y tener una sola cuota, y esa cuota tiene que corresponder a tu capacidad de pago. ¿Sí? Esa es un poquito la recomendación, porque si uno empieza a tener deudas pequeñas, por un montón, con un montón de instituciones, viene el desorden, y ahí es cuando te terminas ahogando, en todos esos temas. Y no, y creo que otra vez, es importante, ir, las entidades financieras, ayudan a los que, muestran voluntad de pago. Eso. No se trata de decir, tengo un problema, me asusto, y me voy, y me voy a este tema, y me escondo, y me escondo, porque eso te genera una mancha, en el Instituto de Historia del Crediticio, y lo que va a pasar, es que, vas a terminar, de estar tachado, para todo el sistema. Así es. Para todo el sistema, y en un momento, que realmente necesites un préstamo, no vas a poder acceder. Entonces, es importante mostrar, esa voluntad, de poder solucionar tu problema. Ir a una entidad, y poder generar, por ejemplo, una compra, una consolidación, y que digamos, todas tus deudas, vayan a una sola entidad, y tú te comprometas a pagar, efectivamente, de acuerdo con tu capacidad de pago. Incluso con una tasa menor, ¿no es cierto? Esa consolidación, esa compra, viene también. Inclusive, esas consolidaciones, puede ser de que, esa tasa, tiene siendo menor, que algunas otras, que se están cobrando, los otros bancos. Lo que has dicho, es muy importante, sobre todo, para la gente, que nos está viendo, y escuchando, porque, claro, cada vez, que tenemos un problema, de pago, siempre, aplicamos, no siempre, pues no, estoy exagerando, pero, hay gente que aplica la de la avestruz, ¿no? Por favor, chicas y chicos, vayan al banco, hablen con su banquero, con su sectorista, díganle, mira, pasa esto, pasa lo otro, apóyame con esto, apóyame, y eso me lleva, a una, quizás, una pregunta, que sea difícil, de responder, pero, dentro de estas, o sea, ¿cómo se diseñan, estas campañas, por ejemplo, de compra de deuda, Cristian? ¿Es aleatoria, o es un tema, de estrategia comercial? Yo sé, que está un poquito, fuera de tu campo, digamos, de acción, ¿no? Pero, por ahí, podrías, podrías darnos, algunas pistas, por favor. Y creo que esta, es una estrategia, de dos fuentes, es reactiva y proactiva, vamos a llamarlo así, ¿no? De hecho, trabajamos, o sea, que existe un equipo de riesgos, dentro de cada banco, que va identificando, potenciales problemas, de estos clientes, y lo que se suele hacer, normalmente, de hecho, lo hace el ICP, es comunicaciones proactivas, con los clientes, es decir, oye, tienes problemas, acércate, ¿no? a soluciones de pago, conversa, y podemos llegar, a un acuerdo, una solución, para tu, la idea es, ir antes, antes de que tú caigas, en este incumplimiento, eso es un poquito, lo que hace el banco, proactivamente, te contacta, porque ya va, identificando, según ciertos parámetros, en comportamientos, de que, puedes estar teniendo problemas, ¿no? Por ejemplo, empiezas a pagar a destiempo, este, o una cuota, la pagaste, y digamos, te generan, entonces, ya empieza a identificar, oye, este pata tiene un problema, y lo contacta, eso es un contacto proactivo, pero otro, ahí, y viene el otro tema, y es un poco lo que habíamos conversado, no hacer la de la destruz, es, si yo ya identifiqué, y siento que me estoy ahogando, es ir, buscar, a tu entidad financiera, y efectivamente, sentarte, y mostrar una voluntad, de decir, tengo estas deudas, me estoy, mi, mi, digamos, mi nivel de ingresos, hoy no me está permitiendo, necesito alguna solución, y todos los bancos, tienen esta capacidad, de generarte una solución de pago, decir, ok, perfecto, vamos a, te vamos a reestructurarlas, y eventualmente tenías, por decirte, esto es un ejemplo, nada más, tenías que hacer, diez, de doscientos soles, y que te están ahogando, de repente, lo que va a terminar de pasar, es que no van a ser diez pagos, sino van a ser quince pagos, pero ya no de doscientos soles, sino de una cuota menor, que más o menos compense, pero entonces, por lo menos, ya no tengo que pagar doscientos, de repente tengo que pagar ciento cincuenta soles, que ya no me, ya puedo cumplirlo, claro, sí, entonces, eso, eso es importante, que no solamente parta de una comunicación proactiva del banco, que te vaya a buscar, y decir, oye, Eduardo, tienes problemas, sino que si yo ya identifiqué, que puedo tener problemas, voy, voy, y pido proactivamente una solución. ¿Y qué tan saludables son las extralíneas, de las tarjetas de crédito, de esas campañas de extralíneas? Me imagino que son saludables, o sea, no son, digamos, este, no son el cuco tampoco, ¿no? Yo, yo, finalmente creo que, como todo en la vida, depende, ¿no? Sí. Otra vez, si uno es realmente ordenado, y si uno eventualmente tiene dentro, arma su presupuesto, y sabe que va a poder honrar esa deuda, pagar, digamos, contraer una deuda adicional, ¿por qué no? ¿No? Entonces, sí, pero otra vez, tiene que estar en tu presupuesto. un punto importante, y es algo que creo que, no recuerdo si lo mencioné en la reunión, en la, en el call pasado, pero, un tip importante, y en el momento va a ser el presupuesto, cuando no, tienes tus ingresos, mapeas tus gastos, es que la suma de las cuotas, de préstamos, y de tarjeta de crédito, no deben exceder el 30% de tus ingresos. ¿Ve? Importantísimo, importantísimo, ¿por qué? Porque si no, ya estarías, ya, ya es muy riesgoso, ya, ya puedes estar sobreendeudado, ¿sí? Porque, acá la base es que se asume, que por lo menos tus gastos recurrentes, ¿no? Tus gastos de comida, de, de, de movilidad, de alquileres, de pago de colegios, universidades, de, de, todos tus gastos fijos y variales, más o menos, abarcarían, un 70% de tu ingreso. Si ya excede, hay un gran riesgo, efectivamente, que puedas estar sobreendeudado. Entonces, ahí hay que tenerlo siempre en la mente, si ganó mil soles, máximo 300 soles, debería estar pagando, en deudas, ¿no? En cuotas de deudas. Perfecto. Y todas estas, eh, dimensiones, que hemos venido conversando con Cristian, eh, amigas y amigos, y las podemos también tener, de manera, como las ha explicado Cristian, de manera también, igualmente didáctica, con el poder de sintetizar, y que tiene Cristian, en los cursos, ¿no? En los seminarios, y acá le doy, eh, pase ya para terminar a Cristian, para que nuevamente, eh, nos repita, pues, cuál es el enlace, para entrar al ABC de la banca, que es un programa, una plataforma de educación financiera, y con eso, pues, agradecerle, y cerrar esta interesantísima, y sobre todo, práctica conversación. Cristian, de nuevo, reiteranos el enlace, y cómo ingresar, para poder, este, acceder a estas, eh, talleres, a estos talleres. Te cuento, Eduardo, en calidad de primicia, que acabamos de, eh, relanzar, vamos a llamarlo así, en el campus virtual, ¿no? En un campus virtual, donde, o sea, tú tienes hoy la web del ABC, que es abcdelbsp.com, donde está toda la información de educación financiera, pero cuando uno, pero si quieres ingresar a un curso virtual, que es totalmente gratuito, seas o no seas cliente del BCP, puedes acceder, y te puedes inclusive certificar, te mando certificado de haber completado tus, tus módulos. En este caso, la URL es campusvirtual.viabcp.com, ¿no? www.campusvirtual.viabcp.com. Te ingresas, hay un login muy simple, te registras, como les digo, cero costo, y vas a encontrar hoy, este, digamos que lo que acabamos de lanzar, un curso de educación financiera, que consta de, este, de cuatro módulos, en uno de ellos es el, cómo armar un presupuesto, que luego conversamos la importancia, armar un presupuesto, la cultura del ahorro, cómo ahorrar, tercero, el manejo de deudas, que es un poco lo que hemos conversado hoy, y la cuarta es el uso de los canales digitales, con recomendaciones, la parte digital, prevención de, la parte digital, y de prevención de fraude, y tenemos también adicionalmente, un curso enfocado más en pymes, ¿no? Un curso que está, sí, que está justamente enfocado en pymes, entonces, los invitamos, la verdad, a, a todos los muleros y muleras, a que puedan entrar, es totalmente gratuito, y, y al terminar, se les enviará un certificado, de haber completado, sus cursos virtuales. Buenísimo, Cristian, te agradecemos de nuevo tu participación, y ya saben, muchachos, muchachas, eh, hay que, sobre todo familias, eh, pyme, mipe, ¿no es cierto?, que son nueve y cada diez empresas en el Perú, son pyme y mipe, así que aprovechen, de estas capacitaciones, yo creo que la educación financiera, es algo que se ha descuidado, por décadas, ya felizmente, hay instituciones bancarias, que la están retomando, que es el caso del banco de crédito, y también, como no, de la superintendencia, pero en concreto, la del banco de crédito, es quizás una plataforma, muy didáctica, y lo he dicho, con bastante, eh, poder de síntesis, y pedagógica, Cristian, eh, Borja, él es líder, justamente, de este programa, ABC, de finanzas, del banco de crédito del Perú, le agradecemos su presencia, y hasta una siguiente oportunidad. Perfecto, Eduardo, un gusto. Chao, gracias, gracias de nuevo, Cristian. Chao. Chao.